Tú, si no te pasa nada con las mascotas, no te mueven. Uff, ¿quieres sacar ese tema de nuevo? Vuelvo a decir una y mil veces. No, es una pregunta. He tenido perros. ¿Has tenido perros? He tenido perros. ¿Tú y yo de mí? He querido, no, nunca, no, mío, mío. ¿Le has pagado la comida a un perro o no? Sí, claro. Pero digamos, uno era el perro de la familia, Candy, y de ahí he tenido el perro de mi familia, pero era más de mi hermano porque él fue y lo adoptó. Ah, pero tú no eres el encargado de las vacunas. Nunca. De parasitar. Nunca. Nunca has tenido esa responsabilidad. Exactamente. Nunca he sido yo. No sé si el perfil, de todos lados, es la responsabilidad. Sí, 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 no, no lo he tenido yo, no lo he tenido yo, ¿no? Entonces, ¿adoro a los animales? Digamos, me son indiferentes, tienen que, digamos, mostrarme algo que me dé risa o que me cariñe. Tiene que pararse de cabeza, tiene que armar, armar, pues, un reactor. Porque, ah, pero, que le haga un ensayo, mira, mira, barba, con esto solucionamos el problema del Perú. Analizar una pelu. Claro. Tentarte con ellos. ¿Al cual, pero? De ahí, ahí, ya, le voy a agarrar el lomo. Es que, de nuevo, la gente ve a un perro y dice, ay, un perrito, lo abraza y ya. Por eso me gusta. No, yo tampoco. Digamos, yo no tengo ese frenesí, esas cosas instantáneas de conectarme con un bicho. Pero ya, ya, yo sé, yo sé. Pero nunca. Me cuesta. Pero si ese perro, de la nada, veo que cuida bien la casa, de que no ladra mucho. Que chambea. No, de que, claro, de que se gana su perro. Pero la nada es parte de la chamba. No, por eso, por eso, por eso. Que ladre cuando, digamos, es requerido o es necesario. No realmente, simplemente que es como, me engrío. Claro, claro. Si es así, obviamente, lo quiero un culo. O sea, Ansur, por ejemplo, que yo he vivido con Ansur. Claro. 10 de 10. Claro. Y también, tío, Ansur, buen wingman también, para la flaquilla. No iba tanto al Marco, al que lo has descrito bien, sino a si alguna vez te ha movido sentimiento. Quédate la patita en el perro. Perro que resuelve, el perro. ¿Alguna vez te han generado sentimientos así fuertes los perros? Sí, claro, tío. Cuando Candy lloró, me puse a llorar. Ah, ya, sí. Sí, sí. Ah, tienes, ah, eres humano todavía. Sí, sí lo soy. No tienes un corazón metálico. Y de nuevo. ¿Por qué lloró Candy? ¿Ah? ¿Por qué lloró Candy? No, murió. Cuando murió. Ah, cuando murió, te chocó. Claro, pejón, es el perro con el que, o sea, yo nací y ese perro ya estaba ahí. ¿Y no crees que, tipo, que todo eso que haces ahora es porque no quieres volver a experimentar ese dolor? O sea, digamos, tu psicología barata, sacada de algún TikTok perdido, te diría que, o sea, no, tampoco esté alejado de la realidad, pero... Es barata, pero... Tío, porque es una abuela que le pasa un culo de gente, o sea, yo no la vi, te lo cuento antes de ver los trailers, porque yo la primera vez que vi a una persona que le pasaba eso fue a mi abuela, que cuando se le muere el último perro dijo, oye, yo no quiero saber nada más de esto, pero porque me genera un malestar cada vez que llegué a este momento. Claro, claro, claro. No quiero al perro, me lo imponen, me encariño, nadie viene, el perro es el que está conmigo, se muere. Claro. Uy, qué triste. Entonces, eso es uno, ¿no? Entonces, puta, por eso sí he alucinado cuando la gente no quiere tener un perro, pero los ha tenido y sabe cómo es la huevada. Claro, que puede ser por el miedo. Claro, no se va a abrir contigo porque, puta, no eres psicólogo, ni siquiera. Claro, claro, claro. Y te dicen, no, no quiero, me pareció una mierda y se acabó, ¿no? Claro, claro, claro. Más la corta, ¿no? Claro, o sea, digamos, aparte también tendría que mencionar, ¿no? Que es como, o sea, aparte de la responsabilidad que es, no, no es que no tenga un perro porque los odio, ¿verdad? A veces, tío, puta, sí me gustaría, he visto un perro calato el otro día y me pareció chévere, un perro calato. ¿Enano o grande? Era medio grande, era medio grande, no era grande, pero era mediano, mediano para grande. O sea, y porro no me dejará mentir, ¿hubo una conexión o no hubo una conexión? Uy, yo creo que tengo un video tuyo con ese perro, déjame. Hubo una conexión con ese perro. No, yo he visto cuando está con Hachi y también sabes hablarle a los perros. Sí, tal cual, entonces, de nuevo. Sabes hablar perruno también. O sea, la gente habla mal y obviamente es un buen LOL y yo no culpo que sea un buen LOL, yo me cago de risa también. Claro, que es un buen LOL, solo que si vamos a hablar de películas de perros. Entonces, de una u otra manera yo tendría que decir, quiero, pero también si quiero, tiene que ser una responsabilidad, pero es una responsabilidad muy grande y a veces siento que me sobrepasan. Obvio, 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 no. Es como que yo digo, ok, no sé cómo será, digamos, la Crocansur está puta bien papeado y todo, pero yo veo gente que me saca la mierda por, en teoría, no ser fan de los perros, pero a su perro le hace comer croquetas todo el día. Eso es una crueldad, pues, weón. Claro, es cruel, weón. Yo le doy, pues, weón, es su esclavo, pues, weón. Eso es su chamba. Comer croquetas todo el día, weón. Bueno, tengo un video. Ale, es un pendejo, ¿no? O sea, ya, bueno, no sé. Tiene que ser un rojo. Se lo va a mostrar hasta verlo ya. A la mierda, weón. Ah, a la mierda, ya. Son patas. Sí, tiene ese. Lo quiere más que al humano que pasó por atrás, tío. Sí. Ya, bueno. O sea, yo, ya. Ese es un hueón que odia a los perros. No, no, no lo odia. Y yo ni cagando soy tan ridículo de estar ahí con el perro y decirle, Diego, Diego, grábame. No, weón, no. Es más, tú abrazas más a ese perro de lo que yo abrazo al mío, tío. Eso iba a decir, yo también. Tal cual. Y te he visto abrazando más a Hashi de lo que yo he abrazado a mi perro en los tres años de vida. Tal cual, yo pensaba, justamente es lo que estaba pensando. Quiero amar, quiero amar. Claro, no eres, este, ¿cómo se dice de contacto? Claro, no, el tener aferro. Corporal. Eso no es más. Y los perros tienen esa cosa. No, los perros felices, weón. Les encanta el amor. Yo, ya cuando está muy cerca de la perro, digo, puta madre, me había olvidado ver esa perro. Y aparte también es un tema de que, claro, un perro está en confianza contigo, si es que está boca abajo, mostrando la barriga. Entonces, sabe que es puta. Sí, ya, tiene un lenguaje y toda la vaina. Ya, entonces, a mí me lo queda cuando yo veo un weón en la calle con un perrito enano con guantes. Ah, bueno, no, esa es una weón que ya, digo... Esa weón la estás dañando, más o menos. Lo estás dañando. Lo estás dañando. Está cagando al animal. Es que el perro no es un bebé ni un niño. Yo creo que el tema va en la humanización del perro y cómo a lo largo del tiempo, en los últimos años, se ha ido ya haciendo algo ya insano. Claro, ella es insano. Ya no, como perro sentado y comiendo con la gente. Claro, ¿cómo saltamos de la azotea? Como conversaba con el hijo. Exacto. A esa weón. A esa weón. A la mesa. Sorry, abuela, muévate y ahí está. Y fin. A comprarle ropa. No, y toda esa weón. Claro. Capitalismo, ¿no? Delirante. Es un país pobre, además, como diría mi viejo, tío. Claro, ¿no? O sea, si ya antes era un tema de polémica castrarlo por el tema de afectarlo biológicamente. Ahora, imagínate. ¿Vacunas? Por lo menos dos al año. Antiparasitación. Antiparasitación cada tres meses. Desparasitación. Bañarlo al coche. Bañarlo. Darle de comer, como dice el barba, que es un miserable por la corqueta. Y no darle cualquier comida. No le puedo dar cualquier corqueta. Le tengo que comprar corqueta que provengan... Que no tenga preservantes ni nada de sabor. Que no sean alimentos secundarios del pollo. Exacto. Que no sean secundarios del pollo. Bebadas, tío. Hacerlo correr. Ni yo como también, weón. Claro, ¿no? Claro, su paseador. ¿Qué soy yo? ¿Cuánta gente tiene paseador y ves tanta buena con ardos perros que igual me parece chévere esa cosa, weón? Tío, pero sí se ha vuelto una locura. No, tenía también como que tipo, ok, lo sueltas, pero ese perro también tiene que socializar o oler culo. Claro. Ah, hay gente que no lo dejo oler. No que lo dejo oler, sino que no lo suelta. No lo sueltan. No lo sueltan. Y lo tiene aquí en la mano. Lo tiene en la mano. O sea, están incluso en un parque de perros. No lo sueltan, tío. No lo sueltan. No. O sea... Eso me lo explicó mi hija la mayor cuando tuvimos al perro este que te digo que falleció cuando... Y lo vi el otro día de nuevo confirmado ya. Es que los perros se comunican a través de esa mierda, del olor, de la pichi. Y en Super Pet, también en la película que hablan, hablan de eso. Ah, sí, comió tal hueva. Ah, sí, comió tal hueva. ¡Qué ladrío! Eso come bien, eso come bien. Claro, es el millonario del barrio. Y aparte de que los perros son bien alaracos, pues, ¿no? O sea, los jóvenes emocionalmente se desbordan. Y, por ejemplo, cuando hay dos perros y se encuentran ladrando, hay... O sea, puede ser una interacción normal, como simplemente se están conociendo y se están midiendo y quieren medirse. Y otra puede ser que también se mechen, porque es parte también de la naturaleza de la especie. Claro. ¿No? Pero ya esas interacciones, ya es como que ya uno, ya hoy en día ya... Pero, pero, mientras más socialicen, menos agresivos. Exactamente. Tanto con humanos como con perros. No solo socialización, es socialización que corran, huevón. Que corran. Que corran. Que corran, bro. Hoy día, 3 kilómetros, 5 kilómetros siempre a mi perro, tío. Que se canse. Dependiendo... Que se huelan huevados diferentes también. O sea, la nariz tiene un culo de estímulo que es como... Ah, chucha, una flor. Ah, chucha, un pedo. Ah, chucha, otro huevado. Pero también, obviamente, de que eso se puede hacer. Huesos, 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 claro. Que consuman proteína. Digo, como ahí, no, el perro no puede comer huesos. O sea, ha venido 10 mil años, no puede comer huesos, bro. Que chucha no va a comer huesos. Y aparte, ¿cuántos perros están durante el día buscando en la basura huesos, huevón? Como mierda. No, que he escuchado como que, por ejemplo, que es como que a veces tipo le dan un pedazo de pollo crudo y le dicen, no le des cosas crudas. Es como, el estómago del perro no es tu estómago, pejodón. Claro, no. Y aparte dicen, no le des hueso o cocínalo. Y es como, el hueso que se cocina, sí se astilla. Y a veces sí les hace daño. Pero si el hueso está crudo, no se astilla. Entonces, de nuevo, también la gente te ira ahí. Y también depende del tamaño del perro. O sea, si tienes un perro de mojachi, no le vas a dar una pechuga, le das una alita. Exactamente. La puede chancar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. No le vas a dar un fémur, pues, no. Sí. Mi hijo es de la posición del barba, ¿no? Ay, estás torturando a tu perro, tú comerías croquetas todos los días. La mamá de mis hijos también. ¿Tú comerías cereal todos los días? Le digo, si hay un huevón que sale a trabajar y compra la comida, y yo me quedo. Y yo eso le digo a mi perro. Yo le digo, brother. O sea, agradece. ¿Por qué te vas, me mira? ¿Por qué te vas? ¿Y qué crees, huevón? Que las croquetas se compran solas. ¿Qué pasa, boludo? O sea, tu chamba, cuidar la hat. Exacto. Te traigo la comida y ya está. Y yo cuando vivía solo con mi perro, a veces me iba. Y en mi break de mi chamba, me iba a darle a comer a mi perro. En mi break y a sacarlo. Claro. Y yo, puta, regresaba a las nueve de la noche, mi jato, abro y lo encuentro con su madre. ¿Con la correa? No, huevón, bien dormido, huevón. Y yo le digo, no, huevón. Si era un choro, huevón. Si era un choro. Y tú durmiendo. Y lo único. No era, te dices. No era. Eras tú. Claro. Eras tú. Si es un choro, me di cuenta. Claro, brother. Puta cara. Si es un choro, lo vuelo. Ya. Cuando sale de su casa a robar, ya sé qué bien. Él la cagaba porque lo movía y luego como que... Uy, chicho, su madre. Ahí se paraba. Cagada de ese huevón. También, Karina Sarabia dice, Stoner y Porro, compartan fotos de sus perros. Ah, si quieres ver una foto de perros. Ah, la tengo como mierda. Te va a mandar una, pero mi perro sí es violento. Perro Luis Guardia Campos, también hay fiestas de perros. Puta, yo he estado en una guahuillada. Ah, yo también, huevón. Que es una parrillada con perros. La cosa me ha de pituco marrón, ¿no? Guahuillada. Tío, qué tal lenguaza tiene Ansur, huevón. La lenguaza tiene ese tato, huevón. Quédate con quien te mire como Ansur, mira a Porro. Claro, lo quiere, pero. Sí, pero ese huevón. Ahí está, huevón. Ese huevón sabe que no se puede quejar conmigo, huevón. No puede quejarse ni un poquito. Mejor que donde estaba, está ahora, huevón. Claro, además yo también he rescatado a mi perro, tío, huevón. Claro, ese. Y se lo has dicho, me parece que se lo diga, huevón. Bueno, a mí yo... De donde te encontré, mil veces mejor. No te puede quejar. Yo lo saqué y el huevón tenía sobrepeso, no podía correr. Puta, estaba cagado, tío. Estaba bien, bien cagado. Qué bonito. Cuando yo lo adopté, ese huevón no le gustaba la calle, ni siquiera. Claro, no le gustaba. No sabía lo que era lo que estamos hablando de salir o leer fotos y demás. Yo lo sacaba a la calle y ese concha super se iba a mear y se regresaba a la puerta, huevón. Hijo de puta, huevón. Voy a sacarlo, huevón. Claro, no, olvídate, tío. Tiene cara de malo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Tiene cara de malo. Claro, que es malo, tío. No, es bonito. No, no he dicho que no sea bonito. Tiene cara de malo. Cara de malo tiene, tío. Tiene cara de malo. Tiene cara de malo. Tiene un hueso ahí, huevón. Pero es bueno, pero es bueno. O sea, ¿este está todavía acá con nosotros? Sí, tío. Ok. ¿Cómo se llama? Él se llama Ares. ¡Ares! Buen nombre, huevón. Tiene musculitos, como verdad. O sea, ya, o sea, esto lo encontraste, lo compraste. Ese es el hermano del otro, tío. Hermano de camada. Entonces, que están fundando a un par de influencers. ¿Por vender perros? No, no vender perros, sino como hacer la idea de, ay, fui a un albergue y no me dejaron adoptar. Entonces, me compré este perrazo de marca, ¿no? Ah, la mierda. Ah, ese perro es pedigrí, tío, ¿ah? Los dos, sí, tío. Tiene su chip y toda la pomada. Ah, no, Azur es así. Azur es del pueblo. Surtito, surtito. Surtidito, claro. Ah, man, ya, ¿esto qué está? ¿En Halloween? No, tío, es un chaleco. Ah, man, ya. ¿Cuánto vale la tiene? Ah, digamos, ah, obviamente. Lo blanco que es Stone Lawyer, que su perro tiene chaleco blanco. Tiene su North Face. Tiene su fachaqueta. ¡Perro terna! Perro ternita, claro. Ah, tío. Uf, eso es un perrazo. ¿Crees que le caiga bien yo? Sí, olvídate. No sabes lo que es, tío. Es un amor, güey. Y también se hornea como mafrencito, ¿no? También, claro. Uf, esa es la cajada, también. Me encanta esa vaina. Azur es de que lo tengo desde el día uno, ¿sabes qué es la marihuana? Desde el día uno. Es más, yo tengo grabado toda una secuencia de cuando vino el Azur. A ver, ¿esto qué es? Ah, qué lindo. Es su hermano, tío, el que falleció. Ah, no, tío. El buen Tupac, él es Tupac. Tupac. Tupac, Shanku. Falleció igual que Tupac. Está con Tupac. Está con Tupac. Está con Tupac, con Tupac. Sí, con Tupac. Ah, con razón odias a la policía, pejuebó. Puta, esa fue ya el... Duro, qué loco, ¿no? Con razón detestas a la policía, son el doyos. O sea, cuando estás guerreando... Mira, bro. Cuando estás guerreando, ¿piensas en Tupac? No, porque eso fue después, tío. Ah, ya. Cuando estoy interrogándolos, me acuerdo de él, tío. Do it for me. Do it for me. Yo elegílo por vos, Tupac. Claro, tío. Porque Tupac te ama. Claro, tío. Y recuérdate cosas así. Sí, levántate. No voy a poner miau, miau, miau ahorita. No voy a poner miau, miau, miau tampoco. Y la última es ya la del más malo, pues, tío. Que es la bestia. Ah. ¿Quién es este asesino en serie? Ese es el puta, el que tengo ahora. O sea, me estás diciendo que si por ahí te termina... Ese es el que se peleó con la resistencia, tío. O sea, claro, si me dices que por ahí... Solito. ...te doxean y la resistencia va afuera de tu jato, sueltas al perro. Salgo yo con el perro en la mano, tío. Y a ver quién se acerca, tío. Bro, esa es la cagada, bro. El Sebon sí siente el peligro y entra en una fase mega desconocida, tío. Ese día, cuando fue lo de la resistencia, él se puso entre mis hijos y yo, bro. Y nunca dejó que nadie pasara. Eso es lo caso, bro. Es lo caso. Claro. Este es mi tribu. Exacto, bro. Me han dicho que... Me han ordenado que la proteja. Claro. Y daré mi vida. Y respiro de la lina. Porque este bro no me da croqueta. Me da un... Y para caminar es lo caso. Por ejemplo, en el sur cuando estamos caminando con gente, está mirando a toda la gente, está mirando que todos estén juntos, que nadie se separe. Si alguien se demoró, el boom va. Y dice, oye, bro, vamos. Ya, vamos. Ares ya tiene tres años. ¿Y ahí? Así que si alguien tiene una perrita... Ah, ya. No cobro. Quiero... Mis hijos siempre me dicen, ¿Ya le buscaste una novia? Y a veces trato de explicarle que no se necesita una novia para eso, pero todavía son muy chiquitos, pues. Entonces le digo, sí, estoy buscando, pero tiene que ser una bully, pues, ¿no? O sea, ¿quién es una novia para ese perro? Parece semental. Me parece una genética interesante, tío. Que debe ser conservada. Mira, el tribueno agarrado. Ojo, Stoners busca perra. Porque la gente arregla. No te agarramos. La gente arregla y me lavar. ¿Qué ofreces tú? ¿Un machito? No, no quiero nada, tío. ¿No quieres nada? ¿Solamente quieres que escache tu causa? Quiero llenar... ¿Qué quieres llenar, hermano? ¿Qué quieres llenar? Quiero proyectar lo que no puedo hacer yo, llenar el Perú de esos genes, tío. Que los perros chuscos tengan su cacharro. Dicen que ese perro es el número 3 de sendero. Qué bueno. ¿Quién para...? Ah, maña. ¿Quién va a cruzar? Bueno, ok. Está ahí. Manden. Si tienes una perra, digamos, de la raza similar a Hades, o bueno... Si conociendo realmente al dueño Cualquier perra la verdad La mejoramos La mejoramos Que no pese más de 20 kilos O sea que pese 20 kilos mínimo Porque si no sería un perjuicio Acá dicen el perro gasta mil dólares por salida Ay es que tiene una jamita esa La gente estuvo preguntando Si te vi Te vi De mi Lucas también Casi mil Lucas Qué locura Stonehenge dice acá Es un 2 para 2 Es un 2 contra 2 Como lo que te contaba Como el contado Barra Claro Es un 2 contra 2 o no Unos relevos ahí juntitos Claro los dos pegados ahí Cuatro culos así Están bien Dice aquí Karina Sarabia Espérate un ratito Karina Dice Carlos Chávez El perro usa condón A peluche también dicen A Edson A Edson Dice A Edson A Edson Cómo se pegan Qué bien Estén atentos Están Esto es de patitas a la calle A ver Bianca Bianca dónde estás Quién anda ahí Hola Soy Aarón Tranquila No te haré daño ¿Sabes qué es lo que caga Ese tipo de películas? El voice over Claro Es un blanco De un metro ochenta Hola ¿Qué tal? O sea si me van a poner la voz De Andrés Bicen Un perro Pócame a Andrés Bicen Verdad O sea el perro de Taxista Rara Bienvenido a este lugar Ese voy sobre la de concha a su madre Pero este es como que Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Personificalo Y en teoría claro Ni siquiera como ladra O muere O no Simplemente es como telepatía ¿No? Hola Soy Aarón Tranquila Un besito sale del pantano además Yo soy Lasmi Solo me quiero ir a mi casa Un gusto Lasmi No te preocupes Yo conozco a alguien Que nos puede ayudar A encontrar a tu familia Es mío argentino ese perro Creo que es mío argentino ese perro Y bueno perrita Viste con tu mochilero ¿Viste? Y lamentablemente se murió Y me quedé acá en Perú Bueno Perro chévere Argentino Argentino el perro No y lo peor es que tío Aguántate Porque no es la única nacionalidad Tiene varias No espérate Yo conozco a alguien Que nos puede ayudar A encontrar a tu familia Hay que ser muy mal Ay ay Perro argentino Perro español Puta me cagaste Conozco a alguien Que nos puede ayudar A encontrar a tu familia Hay que ser muy valiente Para meterse en mi propiedad ¿Cómo está mi pequeño Gran general? ¿A qué se debe este milagro? Necesito que encuentre A su mejor amiga Bianca Nosotros te ayudaremos Lasmi Ella es fe Un poco arisca Al comienzo Y ella es Luna Y es muy inteligente Y el cachetó Es todo Que está loco Por ser un perro policía Yo no soy cachetó ¿Por qué Bulldog inglés? No Pero qué pendejos son tío ¿Por qué son tan básicos? Ay 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 Bulldog inglés Bulldog inglés es inglés Este tiene mejor pinta Que Baguito Así te lo pongo Ya Sí Tiene mejor pinta O sea Por lo menos Baja Peppa Loqueas Loqueas El perro argento El perro argento tela Peweón Si fuera como el negro Pablo Como el diosito Como el diosito Como el diosito El marginal Claro Como el diosito Borges el marginal Que da risa Claro ¿Qué haces? Eh pata sucia Claro Oscar Aguilar Ramírez ¿Se acuerdan de la película De Volviendo a casa 10 de 10? Ah sí Ahí es dos perros y un gato ¿No? Sí Sí me acuerdo Todo el que está loco Por ser un perro policía Yo no soy Cacho ¿Por qué el Bulldog? Es el gringo Marcos Es el gringo Marcos ¿Cómo es Bulldog inglés? Ya Me consigan más ¡No! ¡Pietro Civiles! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está pedido! ¡Ahí está pedido! ¡Ahí está! ¡Pobre cachorra perdida En una ciudad tan grande! ¡Pero! ¡Sí! ¿Ah? Pedro Civiles Criador de halcones Estoy seguro Que los humanos Han olvidado Lo que es El amor De verdad ¡Oh! Pero no pararemos ¡Qué cierto! Hasta enseñarles Que no ¡Qué buen team! ¡Oh! Está bien ¡Buenos perros! ¡Lo único! ¡Buen casto! Sí ¡Buen casto! ¡Buen casto de perros! ¡Purro shock! Debería ser más yuca Más yuca juntarnos Debería ser más yuca juntarnos Para hacer esa foto Mira Esas en general Hola brother ¿Cuál es? ¡Esa! ¡Qué yuca brother! 5 peores No se quieran sacarla de dinero Ayer la perdieron Ayer la perdieron Ayer la perdieron Pero es como que ¿No? A ver aquí Sí, acá Debe ser más jodido trabajar con perros, ¿no? Sí, la cual dicen que tú pelas ni perros ni niños. No somos adornos, sino sus mejores amigos. Ya, mira, yo con el perro calato este que te decía, me veía así para la gente que entienda. ¿Qué no somos adornos? Así, así estaba. Así estaba con el perro. Si no, sus mejores amigos. De patitas a la calle. Un amor hasta las patas, que me parece que es un nombre... Un nombre hasta las patas. Hasta las patas, pero que tiene sentido. ¿Por qué? ¿Un amor, patas? A ver. Muy poderoso. Deseo ser feliz. Como lo soy con usted. También me gustaría encontrar a alguien. Así como tú, Sansón. O como Shai. Ok, ¿dice la permisa o no? Que pidió a un mambo místico un deseo. Ok, tiene dos perros. Espera, ¿su deseo fue pedir dos perros? No, no, no. Tenía dos perros y dijo, me gustaría tener dos hombres como mis dos perros. Ah, ok, ok. Y veremos, ¿no? ¿Me escuchaste? Ah, fue un pedito, no exageres. ¡No quedes en mi casa! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿Y son dos? ¿O sea que ese es Sansón? Sí. ¿Y ese es Shai? No sé qué hacer, no entiendo nada. Que no lo tienes que entender. Solo tienes que hacer una cosa. ¿Qué cosa? Eres un asco. ¡No! ¿Ha sido un chiste de Sofilia? Sí. Ya no, ya. O sea... Ya no es Sofilia, tío. No. Metafóricamente hablando, digamos que sí. Metafóricamente. Metafóricamente hablando. En sentido figurado. En sentido figurado. O sea, sería hacerlo como un perro en todo caso. Encuesta para la gente. Claro. ¿Es So o no es So? Sí. O sea, es... Sí, brother. Yo pensé que le iba a decir algo más tranquilo y como... Ya, pues, edúcalo, pues. ¡Sácalo, pues! Claro, pues, lo que hacemos con nuestros maridos, pues. Para eso nos casamos, man. Edúcalo, para, te sientas, te traes la comida y ya. Pues, ¿no? Pero no. Se fue mambo la macla. Oye, pero la premisa me llama la atención, ¿eh? No está mala. Para mí no está mala la premisa. O sea, queda claro de que esta premisa, en una pela de Adam Sandler, la gente no diría nada. Diría, ja, ja, que cae risa, ¿no? Claro, que cae risa. Perro Rob Schneider, ¿no? Y perro, este, ¿cómo se llama? John Torturo. O perro Kevin James. O perro Chris Rock. Claro, claro, tal cual. Y ahí está Sandra Bullock y Cameron Díaz. Como si las huevas. Pero como es Mac La Llamada y Nathaniel Sánchez, la gente se pone en plan, ¡Ay, qué premisa tan tonta! Claro, claro, claro. Ah, chúpela. Más duro que perro. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡No! Eres un asco. ¿Qué? Tú sabes mucho de perros, ¿verdad? Yo tengo dos perros que se convirtieron en... En perros muy grandes. Shaggy corre detrás de los carros. Sansón es súper tranquilo. Pero su energía la descarga rompiéndome todas las revistas de mi casa. Mira, un perro cansado es un perro feliz. Si no, pues te pueden romper muchas cosas en la casa, pueden hacer destrozos. ¡No, no, no! Sansón, ¿qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Eres una desgracia! ¡Me da ganas de volcarte con su perro! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Esto va aquí. ¡No, no, no! ¡Ay, está bueno! ¡Me da risa! Tiene sus cositos, ¿no? ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! Mejor que la anterior. Sí, la mejor. Por lejos, prefiero esto a cinco vaguitos, weón. No, no, yo no he visto vaguitos. Hay para bajar pepa acá. Más que la anterior me refiero que... Sí, 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 claro. Es más LOL. Es más LOL. A ver, sigamos. Los perros sienten como nosotros. Ellos aman con libertad y de manera incondicional. ¡Tara! ¿Puta, ya hay? Sí, sí, sí. Chicos, ¿hace cuánto tiempo que no se bañan? ¡No! ¡Ay, Swy! Swy, Swy, Swy. Swy, Swy, Swy. Pasa, pasa. Swy, Swy. Me vuelvo perro ahorita. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Animalistas, ¿no? Relaxo, visión. Relaxo, visión. Hay razas que son bien inteligentes, tío. Sí, sí, efectivamente.